Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades, mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá, diputada como pocas, Minuta Bares Mirabal. Nos complace tenerla aquí esta noche para ustedes. Minuta Bares Mirabal ha sido diputada en dos ocasiones y desea serlo por una tercera vez por la circuncrición número uno del Distrito Nacional. Nosotros no acostumbramos en Ojalá, pues, a detallar la, digamos, la biografía, la hoja de vida de nuestros invitados, pero en este caso lo amerita porque leyendo, conociendo lo que ha sido la vida de Minuta Bares Mirabal, hemos descubierto cosas fascinantes que quizás usted ignora porque usted ve a esta mujer todos los días en los avatares, en los afanes de la lucha política, y usted dice, bueno, pues esta mujer es una política de pies a cabeza, y lo es, pero también es otra muchas cosas. Así que, buenas noches, Minuta Bares Mirabal. Me vas a permitir, por favor, compartir con el público de Ojalá, pues, los que han sido los rasgos más relevantes de la vida de esta mujer dominicana diputada por demás. Minuta Bares Mirabal es licenciada en Filología Hispánica, egresada de la Universidad de La Habana, con una especialización en literatura hispanoamericana, un posgrado en lingüística hispánica, y un máster en alta dirección pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Fue catedrática y directora del Departamento de Español de la Universidad APEC, una PEC en Santo Domingo. Trabajó como investigadora de literatura dominicana para el Centro de Estudios del Caribe, el SEC y de Literatura Hispánica para el Centro de Investigaciones Literarias, CIL, de Casa de las Américas en La Habana. Es miembra del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y como ya dije hace un momento, diputada dos veces por el Distrito Nacional sin concreción número uno. Del 96 al 2000, en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, fue vicecanciller encargada de política exterior. También fue subsecretaria de Estado de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares, y algo muy importante, también en esa ocasión, coordinadora nacional de la Comisión Mixta Bilateral Dominico Haitiana. Desde el Congreso Nacional ha defendido el fortalecimiento del Estado. En ese sentido, algunas importantes iniciativas suyas han sido aprobadas, como la Ley de Carrera Administrativa Parlamentaria, orientadas a lograr que el Congreso cumpla mejor con sus funciones constitucionales de representación y fiscalización, además, claro, de legislar. Es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, y ha concentrado esfuerzos, entre otros proyectos, en la elaboración y aprobación de algo, un proyecto de ley muy importante, que es la Ley de Energías Renovables. Forma parte de las Comisiones de Asuntos de Género, y de la Comisión Especial que estudia y modifica el proyecto del nuevo Código Penal. Actualmente es vicepresidenta de la Confederación de Parlamentarios de las Américas, COPPA, y miembra del Comité Ejecutivo de Parliamentarians for Global Action, la más grande organización de parlamentarios democráticamente electos en el mundo. Como ustedes bien saben, Minu Tavares Mirabal es hija del héroe nacional, Manuel Aurelio Tavares Justo, y de la heroína nacional Minerva Mirabal, ambos fundadores en 1960 del movimiento clandestino 14 de junio y mártires de la patria. Minu, nos da mucho placer tenerte por aquí en el día de hoy. Lamentablemente tenemos que comenzar con una pregunta quizá algo desagradable. Este libro, de la hija del asesino y del dictador de los filios, ¿qué opinión te merece esta puesta en circulación? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo pienso que ese es un libro que lo que más merece de nosotros es que lo ignoremos, que realmente le demos la importancia que se merece. Que es ninguna. Que es ninguna. Que es una provocación que, tal y como el propio hijo de su autora y nieto del infame dictador que dispuso del destino y de las vidas de tantos miles de dominicanos y dominicanas durante 31 años, lo que nos ha dicho, tiene un intento comercial de ganar dinero. Y además lo ha dicho con mucha risa, ¿no? Me parece que nosotros no debemos ayudarles. Trujillo se robó el erario público nacional y un poco más. Y esos hijos suyos lo dilapidaron por demás. Y ahora quieren venir a hacer dinero con el escarnio, a tratar de presentar a las... Con el escarnio de la historia dominicana, haciendo escarnio de la historia dominicana, tratando de convertir a los victimarios en víctimas, difamando y sin ninguna prueba. De modo que un libro mal escrito, incluso yo decía pueril, infantil muchas veces, dedicado en gran parte a satisfacer los orgullos pueriles de una mujer que vivió en el boato y que le dedica muchas páginas a las pieles, a las joyas, a lo que costó cada una de ellas. Que por supuesto le costaba a los bolsillos de los dominicanos de la época. Entonces lo que hay es que no comprarlo. Los dominicanos que tenemos dignidad, lo que tienen que hacer es no comprarlo. Es seguir de largo cuando pasen por una librería donde se venda. ¿Son esos minús indicativos de reactivación conservadora en la sociedad dominicana? ¿Reforzamientos? ¿Tendencia indica esto? ¿O es simplemente una provocación comercial? No, yo creo que es una provocación mucho más que comercial. No, efectivamente ellos quieren reivindicar una figura y quieren reivindicar también unos comportamientos que afortunadamente la sociedad dominicana superó a costa de mucha sangre. De mucha sangre buena, de mucha sangre valiosa que se quiere enlodar también en ese libro. Quizás también aprovechar una circunstancia que la democracia no ha sido tan efectiva en proveer bienestar a todos los ciudadanos como los ciudadanos desearían. Y colar entonces lo que es un modelo autoritario y de políticas públicas que restringen las libertades. Y también tal vez montarse en el carro de las nostalgias que sobreviven, de las nostalgias de autoritarismo, de paternalismo que no hemos todavía... Que están vigentes en la sociedad dominicana. En la sociedad y muchas veces en el Estado dominicano, ¿no? Sí, sí. Que perviven a niveles de... hasta de los directores de departamentos, ¿no? Entonces, yo creo que debiéramos aprovechar también los que militamos en la democracia este momento para... para con el ejemplo tratar de superar esas conductas y esas nostalgias. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante desde mi punto de vista significa que para mí hoy ser antitrujillista consiste en trabajar para construir un Estado que sea más eficiente. Muy bien. Un Estado que sea más transparente. Para que superemos las prácticas de la falta de transparencia, por ejemplo, en nuestras instituciones. Para que fortalezcamos las instituciones públicas como fundamentales en el funcionamiento de un sistema democrático, de un Estado eficiente, que es lo que tenemos que construir. Y que fue lo que desde la ideología trujillista se trató de destruir y que luego se continuó caminando en esa dirección durante muchos años. Así que lo que nos compete ahora es un comportamiento que niegue el antitrujillismo en el trabajo, en lo que... en el ejercicio que a cada uno de nosotras y nosotras nos corresponde. sea como funcionarios públicos, electos o designados, o como simples ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, Minu, tenemos que hacer una pausa ahora. Te pedimos excusa, vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Muy bien.